Llegando al Saludmoto Si vos viniste y no compraste la entrada online Te tenés que comer toda esta cola Mirá esto lo que es La panca acá Sigue todo para allá Nosotros vamos a entrar de una Mirá lo que es esto Pero la gente nunca se va a avivar Entrar en la web, comprar la cosa Si la hubieras comprado anticipada Te salían 2.000 Ahora estás pagando 3.500 Haciendo toda esta cola Que no sé, tenés horas para entrar Ahora yo corto el video por acá Y les muestro cuando entro de una Bueno, recién entramos Vamos a ir al stand de Beta Ahora que no hay nadie Porque recién estamos llegando Decime a ver Si te van a gustar las Betas O no te gustan Mirá acá tenés un 2 tiempos Marca italiana Acá tenés una 4.30 4 tiempos Mirá esto ¿Te gustan? ¿La ves? ¿Cuál te gustaría más? Mirá Agarrás y Tenés tu hijo Tenés tu sobrino Tenés alguien Lo iniciás con esto Se inicia con esto Pasás a la 110 Pasás a la 125 Pasás A esta otra Que creo que es 125 también Y después pasás a esta Es que había tanta gente El otro día Que no pudimos Filmar Bien A la MT ¿Te gusta la MT? Recién está abriendo el stand Esta otra Esta otra ¿Qué te parece? Y Esta Mirá este cañito Este es un nuevo día Estamos en el stand De Yamaha FZX Es para todos los gustos La marca Jero X Pulse Mirá 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 El detalle Mareador de aceite A ver Tenés más Acá te voy mostrando todo Lo que nadie te lo muestra Te lo muestro yo acá Ya tenemos un problema Ya tenemos un problema acá ¿Cuál te gusta? Dejame en los comentarios Ver cuál es la que te gusta más Una FULS 200 Una de estas para la ciudad ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? 124 centímetros cúbicos carburador 9,1 HP Acá tenés esta marca Mirá Bob ¿Te gusta la marca Bob? A ver qué te parece Mirá todos los modelos que tenés Acá tenés una 500 Cualquier cosa Pausás el video Y volvés los No 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 me parece una CF pausa el video y miralo si ves que no te da el tiempo esta ya esta equipada con todos los canastos esta es el torque que debe mandar esto en la rueda te voy a dejar acá en la tarjeta del video acá donde esta acá en la tarjeta del video te voy a dejar otras motos eléctricas y vos me decís cual te gusta más cual te gusta más acá tenés una 650 DS el embrague es una piedra tenés que tener un brazo de el brazo de Popeye te acordás Popeye? bueno voy y me como 2 kilos de pinaca y le aprieto el embrague a la moto nunca había una cosa tan dura mira tenemos esta otra mira ahí muy bien mira eléctrica moto Morini conocías esta marca? bueno mirá acá están que te parecen? ¿te gusta la moto Morini? 6.49 otra 6.49 de otro estilo tenés más estilos una 6.5 Morini mirá en el detalle en el asiento 6.50 si vos ves que no te da para leer todo acá pausás el video y lo lees 6.50 voy a hacer y lo lees mirá en el asiento y lo lees y lo lees acá usted la otra alta traición mirá morini 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 6.49 a esta la que miramos que la eslera Morini tiene todo el taller la poden comprar la eslera la eslera separada te gusta la Morini? no te gusta la Morini? ahora el embrague el embrague lo podes regular sabes como regula esto? 1, 2, 3 entonces vos ves a donde querés la leva que acciones, acciones más acá más allá el primer viento esta mañana mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá la porquería que es esto dejame en los comentarios abajo a ver que te parece mirá ni el juego del acelerador el juego del acelerador ni en la zanela del 80 tenía eso no se juega escuchá el plástico mirá escuchá escuchá y si te llega a caer una vez sola que hacés? olvidate que se mueve así eee? cuando empieza a vibrar y empieza a producir si te lo nipply mirá te voy a mostrar la moto del Che Guevara esta es la moto de Che Guevara ya te había mandado se ruega no tocar porque hay gente que viene toca, se sube arriba de la moto se piensa que la moto es de ellos y la moto no hay que tocarla hay que mirarla y no tocarla ¿me entiende? tuve el placer de andar en una Ford 750 me acuerdo que se nos había quedado le sacamos esto porque chupaba mugre y después la arreglamos acá tenemos el stand de Fox todas las novedades ya tenemos más botas más botas ya tenés ya tenés una caguasa aquí me dice que te mostré donde ya estoy con verme acá allá está Juampi, mirá la kicker la kicker la x100 la moto debe tener 30 años un chiste al lado del brazo que tenés que tener acá está el simulador te acordás que te mostré el simulador ya al principio del video no, 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 no no, no no... no, no no, no no, no 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 6.50 Esto me encanta Me encanta la aguja Detalle de la toma Bien livianito el embrague El escape Una dejo atras Obviamente la tiene enchufada con el cargador Porque si no no les va a dar la... Esto del mismo roce de la bota De cuando vos subís y bajás No tenés problema En ninguno Viste Ven acá la tenés Te lo estoy diciendo hoy Que esta es la próxima moto mía Hoy te lo estoy diciendo Es hoy Después no me vengan a decir Que yo no les avisé Porque es acá Si vos no llegás a ver lo que dice ahí Le ponés pausa al video y lo seguís viendo Acá la tiene Le voy a tomar una foto A mi próxima moto A fin de año Habría que tenerla Si 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 No 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 Si el stand de bajar mirá esta una boxer chica vos decís que andás con todo eso esto ahora porque no tiene peso ninguno porque vos le pones eso a la moto pero no andás ni tres cuadras la primera acelerada se te dio vuelta acá tenés todo bajar 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 en todos lados tenés bajar allá están todos tirándola no sé qué bajar qué están haciendo para que vean lo que es esto de gente no vamos a ver si está lo mismo pronto acá vamos por acá mirá estamos en el stand de kawasaki me lo entrega en el mano mirá ahí va muchas gracias mirá la kawasaki esta moto acá tiene un sistema que cuando va a más de 200 kilómetros se abre y le da 10 caballos más allá tenés una h2 con supercargador imagínate lo que anda esto imagínate la que tenés la 14 pero la que anda es esta esto es un misil de dos ruedas mirá cómo está la gente kawasaki 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 viste mirá esta la moto del campeón la 1 waki poli mirá cómo está te digo el embrague este es durazo mirá esta no tiene nada que ver una cosa con otra mirá esto es una seda hay otro que tenés que tener el brazo de Popeye para apretarlo acá la tenés ahí la ves viste bueno acordate que el fin de semana que viene tenemos carrera cuánto apostamos mil pesos mejor no vamos a apostar cien dólares acá al rato están preparando todo acá está la pinta está en duro será acá en un rato es lo que más o menos se puede ver acá afuera porque adentro es una locura te muestro adentro cómo está la locura esta ya no pienso entrar más adentro mirá afuera si querés venir al salón moto y querés comer acá adentro olvidate olvidate mirá esto lo que es ya me estoy yendo porque adentro ya está porque adentro ya está no se puede caminar mirá la fila la fila la fila de gente que está esperando para entrar mirá toda esa gente está esperando para entrar venía al salón moto querés comer te tenés que fumar todo esto y si querés entrar al salón moto mirá esto lo que es mirá lo que es esto esta es la entrada esta es toda la entrada la entrada la entrada dicen que para mañana esperan más gente miren allá están todos haciendo cola se montó ahora ahí mirá esto mirá esto mirá esto lo que es acá está entrando toda la gente que ya tiene entrada en mano si vos no tenés la entrada en mano la compraste online o algo de eso tenés que hacer toda esta cola acá mirá lo que es llega hasta allá hasta hasta plaza Italia si fuiste pancho no compraste la entrada antes te dormiste y viniste tarde bueno te vas a tener que comer toda la cola nada te engancho este video con el otro el anterior que te mostré adentro como era si vos no la compraste antes la entrada vas a tener que hacer toda esa cola esto es un mundo de gente acá mirá lo que es esto qué locura mirá mirá lo que es esto vos tenés que pensar una cosa imaginate que adentro ya no podés caminar imaginate cuando entre toda esta gente si vas a poder caminar menos vas a estar enlatado una sardina enlatada vas a hacer mirá esto más toda esta gente que sigue estas ya vienen con entrada en mano las que vienen por ahí y esto acá que es para sacar la entrada ¿viste? vos tenés que pensar una cosa con toda la gente que había adentro y no podés caminar imaginate cuando entren las miles de personas que vienen si menos vas a poder caminar ¿verdad? todo esto tenés que comer todo esto acá están esperando para la entrada allá ya van con entrada en mano si es una cosa imposible caminar adentro la rural y te voy mostrando toda la gente que sigue viniendo imaginate que no vas a poder llegar a caminar nada miráte todo esto y sigue y esto sigue 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 hasta Plaza Italia allá sigue a ver hasta dónde sigue esto fijate fijate lo que está este vídeo te lo subo ahora y si estás en tu casa mirá antes venía al salón de la moto porque adentro ya no vas adentro no se puede caminar y afuera tenés y no sé 5.000 personas 3.000 no sé y esto sigue acá se termina la cola se termina la cola acá yo ahora a ver me voy a parar acá a ver si vos podés ver esta mirá de acá hasta allá que es la puerta de esta allá y después tenés de ahí hasta los molinillos todo lleno de gente y adentro yo me vine porque ya no podía caminar y era imposible ver una moto así que si vas a venir hoy te digo que no vengas te voy a mostrar una motito acá hoy están llegando todos en moto porque a la royal porque como está un día precioso no llueve no lleno de moto en verdad o feo y todo 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 a ver si podemos pasar por acá audi racing yo te voy mostrando todo todo y vos me decís cuál te gusta cuál te comprarías te compraría una s 1000 xr o te comprarías un adentro girando el cuadrado con la punta dejame en los comentarios dejame abajo los comentarios cuál te gusta más a himalaya esto esto todo, 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 lleno todo lleno la gente sigue llegando y llegando y llegando y cada vez hay más cosas mirá, mirá la poderosa, tornado 250 seguimos acá, mirá, siguen las motos, las motos, las motos y más motos ves que yo te muestro todo esto, no es solo mostrar adentro, muestren afuera también no se lo muestra nadie esto van video, vienen llegando todos los motos que los ¿Vos si tenés una Harley y la dejarías tirada acá afuera y tiré a ver las motos? ¿O no? No sé. Encima a ver qué onda. Hay de todos los modelos y todos los bustos. Ahora voy a arranjar para atrás. Y te voy a hacer un video. Una la Royal, Interceptor, la otra Royal, V-Strong. Tenés todo. Todo, todo, todo. Mirá que maminas. En mi peseta. Todo, todo, todo. ¿Vin? ¿Ves? Todo. Te muestro todo. Bueno, ahora nos vamos para atrás. Y me voy a seguir viendo algo más. Hay de lo que pidas. Hay de lo que pidas. Algunos no las trancan, otros no las trancan. Otros las dejan así nomás. Te lo. Ahí lo. Le pongo un poco de música de fondo al video Así no aburrimos tanto Ven acá Mirá la Econo Power Que fiero la Econo Power Mirá, se le vino la Lessi Ya sé, si no me dijiste nada Bueno, lo encontraremos ahí adentro Mirá esto ¿No te gusta? Los cañitos Le puso esa ahí ¿Te gusta o no te gusta? Mirá que hay otra Mirá lo que le pusieron en los caños Le envolvieron todo eso ¿Y esto acá? ¿Te gusta? Bueno Ahora tengo que educar el casco Está allá adentro Y ya nos vamos A ver una vueltita Es que hay tanta moto Que ya ni sé dónde dejé la moto ¿Viste? 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 Gracias.